Bendecida tarde gente bella, aquí estamos con otro video más, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. A esta hora compartiré con cada uno mi opinión con relación a un par de publicaciones que realizó María, ex integrante del canal Aló Chapín, en donde da indicios de un embarazo. Por supuesto, las dudas han embargado a más de un espectador que consume su contenido, y por supuesto, los comentarios de interrogación nos hicieron esperar. Muchas personas que consumen su contenido comenzaron a preguntarle, si es ella la que está embarazada, o esta prueba le pertenece a alguien más. Pero en otra publicación es Araceli, la que le pregunta si es ella la propietaria de dicha prueba de embarazo, respondiendo ella que sí. Y, por supuesto, las preguntas de cómo, por qué, si ella, según está soltera, cómo es que quedó embarazada, no se hicieron esperar. Ahora bien, compartiré mi punto de vista, esperando no faltarle el respeto a nadie. Pues, en lo personal, no la voy a juzgar, como tampoco voy a venir y asegurarle a ustedes de que efectivamente esto le pertenece a ella. Posiblemente sea una prueba de embarazo que se haya hecho otra persona y ella haya compartido, pues, dichas fotos, creando así una polémica más. Pero, si fuese todo lo contrario, si esto de verdad le pertenecería a ella, pues, para mí, no habría nada de extraño. Es mujer, es muy dueña de su vida, es muy dueña de sus decisiones. Total, quienes conocen la verdad son las personas que la rodean, como ella misma, como dueña de su vida y, a su vez, de sus decisiones. Y, por otro lado, el único consejo edificativo que yo le puedo brindar es que, como figura pública y como una muchacha muy apreciada por el público, ella tiene que aclarar estas publicaciones. ¿Por qué? Porque, de una u otra forma, pues, el público merece una explicación. Ya que entre el público hay muchas personas que la quieren, que la defienden a capa y espada. Y creo que, pues, ella ha hecho creer que es madre soltera. Y, pues, sería visto de una manera imperdonable de que ella haya hecho creer una cosa, pero que la realidad sea otra. Y la única que quede como mitómana y la única que quede como lo peor será ella misma. Ya que la gente se ha compadecido de ella principalmente porque ella ha mostrado que su intención ha sido sacar adelante a su hermosa princesa. Ella ha compartido todos sus pormenores, todas las necesidades que ha tenido que atravesar día con día. Y, pues, por supuesto, el público de una u otra forma al observar dichas publicaciones, pues, posiblemente saquen una conclusión distinta a la realidad. Entonces, si ella, pues, solamente quiso publicar dichas fotos, pero que la realidad es otra, es mejor aclararla. Para que así, pues, ella no es juzgada de una manera errada porque si ella no aclara las cosas, pues, entonces, la misma gente deducirá de una manera lo que ella publicó. Solamente es mi opinión y vuelvo y repito lo que dije anteriormente. Como mujer, pues, no la juzgaría porque ella es muy dueña de su vida, es muy dueña de sus decisiones y como mujer es libre de decidir si quedarse con un hijo, dos, tres, cuatro, cinco. Total, es ella quien nos va a mantener, no seré yo. Total, pues, es ella la que les edificará el futuro que ella, pues, en sus manos tenga por edificarles. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes creen que es una estrategia para llamar la atención o efectivamente sea ella la propietaria o posiblemente haya querido compartir con su público la llegada de un nuevo miembro de la familia pero que no sea ella la gestante? Hay muchas conclusiones, pero la verdadera la brindará ella cuando decida compartir un nuevo video con el público. Nos vemos en la próxima Público Maravilloso.